Música Venga, vamos a mirar el código Tenéis esta práctica que es APAU-Tienda-Arquitecturas ¿La veis? Esta práctica Hemos metido un multiproyecto Y donde cada proyecto es El mismo ejemplo hecho con distintas arquitecturas ¿Vale? Fijaros que esto es un proyecto Maven ¿Qué teníamos aquí? Pues el primer artefacto Fijaros ¿Qué es? Es un tipo POM ¿Lo veis? Entonces es Un proyecto que tiene a su vez varios proyectos Pero bueno, estos proyectos son como independientes Era por no montar cuatro proyectos Montó un multiproyecto Vale Fijaros que yo Si abro el primero ¿Cómo lo veo? Lo veo como proyecto dentro del proyecto Esto es un proyecto completo Con su RC Con su test Su POM Y todo lo que necesite ¿Qué ocurre? Que me llevo todas las dependencias ¿Veis que es muy cortito los POM segundos? ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo me llevo todas las dependencias al primero Al primero a lo mejor destino Todas mis dependencias bien definidas Y lo demás como subproyectos Veis que el padre de uno Que está aquí El padre es mi otro proyecto Entonces como tu padre es el proyecto de arriba Cojo toda la dependencia de arriba Entonces así puedo montar cinco proyectos Todos parecidos ¿Vale? Y me es más fácil Vale Entonces ¿Yo podría abrir este proyecto solo con IntelliJ? Sí Yo puedo coger Y decir Abrir un nuevo proyecto Buscas este Lo abres Y solo tendré esto aquí En mi abierto Puedo trabajar de una manera más focalizada ¿Vale? Entonces Si lo analizáis Ahora lo vais a hacer vosotros Cogemos primero el de capas Que es este de aquí Entonces te coges el fuente Y dices Vale A ver cómo me ha quedado Entonces Analiza Y dice Vale Pues tengo las tres capas Mi aplicación Mi rest Empieza aquí Y ves cómo va quedando Cambia la dependencia Pero es el mismo código Y ves la sencillez Lo analizáis Y dice Vale Ya entiendo cómo va de capa en capa Como antes Lo vais analizando Y veréis el código Y cuando esto lo tenéis dominado Dice Venga Me voy a ver cómo quedaría el segonal completo Entonces te vas al segonal completo Y tienes aquí Un segonal completo ¿Vale? Entonces ahora mismo Bueno Pues he puesto Le he juntado los adaptadores En los dos Los he mezclado Solo tenía dos adaptadores Si tuviera varios Pues yo me los separaría Lo que cuando Me refiero A que muchas veces Por lo menos bajo demanda Es que Dice Vale Pongo aquí adaptadores Pongo dos Pero si ya puedo tener Cinco adaptadores A lo mejor ya me separo Por adaptadores de entrada Y adaptadores de salida O adaptadores primarios Adaptadores secundarios ¿Lo veis? A mí crear paquetes Con una sola cosa Me cuesta Me dice Es que voy a crear un paquete Con una clase Pues la meto arriba Y dice Y esto Bueno Cuando aparezcan dos o tres clases Ya creo el paquete Pero voy a crear un paquete Con una clase ¿Lo veis? Entonces ahora Mirar las arquitecturas Mirar el contenido Y ver cómo van cambiando Los códigos Porque tenéis que acostumbrarnos A eso Tú con aprender en arquitectura No te tienes que mover A nivel de clase Sino tienes que ver Cómo queda mejor Y cuando damos Las guías de evolución ¿Quién te degenera menos La arquitectura? Es decir Tú montas en arquitectura Empiezas a crecer ¿Y qué tienes que hacer Como arquitecto del software? Vigilar la arquitectura La gente empieza a meter código Empieza a meter código Y tú lo tienes que vigilar Y dice Vale Esto está degenerando Si está degenerando Demasiado rápido Es porque no has elegido La mejor arquitectura ¿Lo veis? Entonces tu labor No es picar código Es vigilar la arquitectura Buscar dependencias Y ver su crecimiento Tu labor como arquitecto ¿Qué es? Cuando ves que un paquete Tiene 40 clases Y dices Tío, esto no puede ser ¿Vale? Entonces el arquitecto decide Cómo evolucionar la arquitectura Para reorganizar esto De la mejor manera posible ¿Lo veis? Entonces ¿Qué tenéis? Simplemente Ideas generales De cómo hacer las cosas Que son esos principios Que ahora tenéis De dependencia De métricas Y demás Si tú ves Que la gente mete código Y eso se enmaraña Y continuamente aparece código repetido Es que no está bien organizado ¿Por qué? Porque la gente Cuando mete código Claro Cuesta mucho Ver si este código Ya está metido antes Entonces Si ellos no ven claro Los programadores Que ya está metido O lo ven con rapidez No pueden aprenderse Toda la aplicación Para ver dónde está Ese código metido ¿Lo veis? Pero la aplicación Se me escapa Del control de las manos ¿Qué necesito? Que las cosas tengan Una metodología De ampliación En la arquitectura Que me sea fácil De aceptar Que ese DTO Ya lo tengo ¿Vale? Entonces Si lo DTO Está de una manera centralizada Tú lo buscas Ah mira El DTO que yo quiero Ya lo tengo aquí Lo reutilizo O se parece ¿Vale? Entonces Vuestra labor Repito Es mirar las arquitecturas Dejarlas evolucionar Y cuando tú ves Que eso Se está De Digamos Estás consiguiendo Deuda técnica Es decir Se está degenerando Tienes que repensar Cómo volver a distribuir Para arreglar las cosas Y esa es tu labor Mantener continuamente Esa calidad de la arquitectura Porque esto va a crecer Y crecer Los programadores ¿Qué hacen? Va resolviendo los ISOs Y va metiendo código Pero ellos Teóricamente No tienen esa capacidad Y esa visión global De toda la aplicación El arquitecto Lo que no se va a meter Es en los detalles técnicos Es decir Si tú encargas Oye Dame la capa de presistencia Tú se la organizas Pero tú a lo mejor No sabes MongoDB Pero si ves Las dependencias Ves esas Cantidades Y ahí decides Si vas por aquí O vas por allá ¿Lo veis? Entonces En esta práctica Aunque yo os he hecho Todas las etapas Lo que buscaba Es que os concentréis más En la arquitectura Que en los detalles De programación Muchas veces Yo creo que venís Con el vicio De técnicamente Programar Y es lo que más Os importa Lo que quiero es que penséis Que vale Tiene sentido Por ejemplo Sin decir nombres Me he encontrado Que hay dos clases Dos DTOs En el modelo Exactamente iguales O sea Mi primera pregunta es Porque hay dos clases Con los mismos atributos ¿Entendéis? Entonces Eso es lo que tenéis Que vigilar Una vez que terminéis Mirad la arquitectura Mirad si dos cosas Son muy parecidas Y entonces Tomad decisiones Arriesgaros Dice Oye Pues si estas dos clases Son muy parecidas O una tiene tres atributos Y otra simplemente Le añado dos Voy a plantear una herencia En los DTOs Hago una herencia ¿Vale? Y lo planteas Y dice Venga Ahora voy a probarlo ¿Vale cómo me queda? Pues queda más elegante Vale Pues a partir de ahora Vamos a usar esta técnica ¿Lo veis? Tenéis que darle vueltas A los problemas Para buscar Porque Los programadores No tienen esas cosas En la cabeza Ellos le das un problema concreto Resuelven esto Con MongoDB Y están concentrados En cómo hacer la query Porque a lo mejor Son queries complicadas ¿Lo veis? Él no puede pensar Si eso está generando Una buena estructura Arquitectónica En la aplicación ¿Veis un poco La labor de cada uno? De vuestra labor De verdad que Hacéis todo Para que tengáis Una visión Más Nada se te pueda escapar Pero concentraros En la arquitectura Entonces Terminad la práctica Y dice Vale Ahora voy a buscar Cosas raras Si en lugar de El DTO Convertirlo en el modelo Lo subo En la parte Del DTO ¿En qué me va a afectar Todo este diseño? ¿Lo veis? Por ejemplo Para que veáis Los pensamientos Que deberéis hacer Para que Poco a poco Movaros Por ejemplo Estamos aquí ¿No? ¿Os acordáis Que cuando tenéis Por ejemplo Yo en mi ejemplo La creación de artículo Lo planteé Como parte del modelo ¿Vale? Es una decisión Entonces Te dice Vale ¿Qué consecuencias Convendría Si lo quiero Convertir en un DTO? Y desde aquí Crear el modelo Que es el artículo ¿Lo veis? Entonces Como la IDE Es generada Mediante un código hash Dice Ya pero esto Yo lo tengo Que lo hace La capa de persistencia Sin darle un código hash Pero si de aquí Tienes que crear tú El artículo Deberías cambiar Esta responsabilidad Que le hiciera el modelo Veis la diferencia Y eso es una alternativa Dice Bueno pues La responsabilidad En lugar de asignar Código hash Al IDE Cuando no lo tengo En lugar de hacerlo A capa de persistencia Lo voy a hacer Que lo haga El servicio Cambias la responsabilidad La traes aquí Subes el DTO de arriba Y ves como queda Es un cambio De responsabilidades Y de pronto Has hecho ese cambio Y de pronto La gente Cuando va programando Hay menos confusión A la hora de usar los DTOs Hay menos repetición Que ah pues Me ha gustado más Pues ya vale Ahora cambia la responsabilidad Aquí ¿Y qué acabas de hacer? Cambiar las responsabilidades Que asignas a cada capa Y por lo tanto Acabas de cambiar La arquitectura ¿Vale? De la arquitectura No solamente La estructura De los paquetes Y artefactos Es también Las líneas De crecimiento De futuro Y eso es Tenéis que empezar A mover a esos niveles Que no estéis acostumbrados Porque vuestro nivel Yo creo que es más De generar código ¿Verdad? Entonces es un poco Elevaros de nivel Olvidaros de todo el código Y luego cuando te diga Hay que hacer una query Complicada Porque luego lo vamos a ver En el TPV Que muchos filtros Que hacemos Nosotros que lo hacemos En la capa de servicios Esto realmente Lo haremos una query Es decir Lo que se pueda Lo que podamos Traspasar responsabilidad Al motor de base de datos Se lo voy a transferir Le hago una query Mucho más complicada Y que el motor de base de datos Me resuelva esa query A partir de ahí Evidentemente llega un momento Que si la query Es demasiado complicada No se puede dar todo Al motor Lo que hago Es una query Simple y más genérica Y luego ya quito Los cuatro casos raros Que a mí me afectan ¿Lo veis? Alguna query más precisa Luego la capa de servicio O la capa de persistencia Entonces Quiero que ahora miréis Estas dos Pero de un punto de vista Arquitectónico Es decir Como uno Ha quedado el código La relación de los paquetes Sus dependencias Cómo queda la otra arquitectura Y razonéis ¿Qué pasa? Y con la práctica Os arriesguéis A tomar decisiones Distintas a las mías No se trata de imitarme En absolutamente todo Es decir La primera versión Está bien Pues bueno Es que ante no saber qué hacer Hago más o menos Lo que hago yo Pero luego pararos Para que ya tenéis Un conocimiento Y dice Voy a subir esto ¿Y qué consecuencia me lleva? Y hacer cambios Hacer cambios Y cambiar ¿Vale? Pues veo que queda más elegante No me ha gustado Porque si hago esto Me surgen tres problemas Dependencias Y no me convence el cambio Lo voy a dejar como estaba ¿Lo veis? Juguetear un poquito La arquitectura Que es como se va a aprender Cuando juegues con 5 o 6 Ves problemáticas ¿Vale? Y aprende a repartir responsabilidades En los distintos paquetes Y eso es la arquitectura Es decir Este que asume ¿Generamos En el modelo Las IDs Que son las identificadores O no? Esto lo digo aquí Y las IDs Las quito de aquí Porque a mí no me interesan También lo podríamos tomar Porque en el momento Que tenemos esto separado Puedes decir Que este no maneja IDs En ningún momento Se podría tomar esa decisión Porque tu modelo Es independiente De las entidades En la entidad Estamos obligados A utilizar IDs Porque me lo exige La base de datos Pero aquí no ¿Lo veis? La diferencia Podríamos tener Sombas libres ¿Vale? Venga Pues darle vueltas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!